Música Sean todos bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único. Hoy les tengo un tema que por supuesto es de gran interés para ustedes porque vamos a aprender juntos cuán maravilloso y nos vamos a deleitar en esto que Dios hizo. Un cuerpo maravilloso que siempre está buscando balance, que siempre está dependiendo de nosotros y por supuesto que si nosotros lo conocemos vamos a ayudarnos en nuestra salud una enormidad. Bueno, hoy día el tema a tratar con ustedes es la inflamación, pero por sobre todo es el peligro de esta inflamación. Así que vamos a empezar a entender un poquito qué es la inflamación. La inflamación es una respuesta natural que da nuestro cuerpo donde tiene una reacción química dependiendo de cuál es o por dónde es que viene esa inflamación. Bueno, como les digo es de una respuesta defensiva. ¿Cuáles son las causas de esta defensa? Es cuando usted se da un golpe, un hematoma, o sea se da un golpe muy duro. Usted ve que el cuerpo inmediatamente va a tener una reacción. Primero es el dolor. Allí el dolor, ¿por qué se provoca? Eso es una reacción química que su cuerpo está teniendo. Mandó una señal a su cerebro que es en el sistema nervioso, entonces su cuerpo inmediatamente nota que tiene un golpe. Lo hago el ejemplo para que ustedes me vean si ustedes se dan un golpe aquí en el brazo. Si llega a ser muy duro el golpe, probablemente le quede el moretón. Ese hematoma que queda allí es simplemente también una reacción que el cuerpo está teniendo para ayudar a que ese tejido que ha sido dañado se vuelva a reparar. Como ven, todo lo que está ocurriendo siempre en nuestro cuerpo es para llevar el balance y para poder ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse vivo. Literalmente es eso. Siempre nuestro ser va a buscar que nuestro cuerpo esté en un balance, pero para mantenernos vivos y saludables. Volviendo otra vez, como les digo, a las causas de estas inflamaciones, como les digo, puede ser un golpe, una torcedura, puede ser viral o bacterial. Cuando usted se deprime, también allí hay una inflamación. Se descubrió hace poco esa condición, porque muchas veces nosotros pensamos que la depresión viene simplemente por una condición de nuestro cerebro o de una condición ajena, externa. Para que usted sepa, esa también es una inflamación. Volviendo otra vez a las causas, como les digo, de estas inflamaciones, ¿cómo el cuerpo reacciona? Tenemos unas sustancias que se llaman linfocitos y macrófagos. Estos son los que van a atacar y van a ayudar defensivamente a nuestro cuerpo a ayudar en el sistema inmune cuando es viral y cuando es bacteriano. Pero cuando se trata de una inflamación que nuestro propio cuerpo, por las toxinas que tiene, allí vamos a hablar de las citocinas. Esto es impresionante porque yo le digo, con todo lo que he aprendido y con todo lo que cada vez que tengo que traerles un tema, es maravilloso para mí poderles transmitir lo maravilloso que es nuestro cuerpo y lo necesario que es que usted y yo lo cuidemos y pongamos atención a las cosas tan pequeñas como es una dieta, como es agua, como es el reposo y como es el ejercicio. Estas cosas son las que mantienen nuestro metabolismo. Entonces, volviendo a las citocinas, ellas son las que, como les digo, esas son el nombre, digamos, global que reciben los leucocitos, los linfocitos y los macrófagos, porque allí estas proteínas, básicamente, son las que están ayudando al cuerpo a mantener el sistema inmune. Otra cosa importante que también pude descubrir es que cuando nosotros tenemos una inflamación que se divide en dos cosas, puede ser aguda y puede ser crónica. La aguda es como le digo yo cuando se da un golpe o cuando viene algo viral y usted, por supuesto, toma las precauciones o hace lo que tiene que hacer para que esa inflamación se vaya. En este caso, cuando nos golpeamos, un buen poco de hielo ayuda bastante a desinflamar. Y la inflamación, básicamente, muchas veces se muestra como una inflamación, o sea, algo que se levante en el cuerpo o también algo rojo y rojizo, que básicamente la palabra inflamación viene de eso, de lo rojo. Entonces, nuestro cuerpo, como les digo, va a hacer reacciones, pero estas reacciones son defensivas, nos está cuidando nuestro cuerpo. Pero el problema va cuando la inflamación, que es de aguda, se transforma en crónica. Y en las crónicas les tengo que decir cuáles son básicamente las que tienen, cuál es el nombre de estas inflamaciones crónicas. Cáncer, número uno, artritis, todo lo que tiene que ver con nuestro corazón. Cuando las arterias se tupen, allí hay un problema inflamatorio. Estamos viendo que la arteria, con la grasa del cuerpo, se tupió y eso va a provocar la inflamación, se rompe y así es cuando tenemos los problemas coronarios. Por eso, como les digo, es muy importante lo que usted come cuando está haciendo ejercicio, cuanto su cuerpo descansa y, por supuesto, el agua, el líquido que usted le está poniendo a su cuerpo, porque eso ayuda muchísimo a la parte química que nosotros tenemos dentro. Por el otro lado, como les decía, también la depresión es una condición crónica de inflamación. Y por último, quiero decirles que también el Alzheimer. Se ha descubierto que el Alzheimer también es una inflamación crónica en nuestro cerebro. Esto básicamente, quiero que también usted lo entienda. El Alzheimer y muchas de las condiciones crónicas son cosas que se van produciendo paulatinamente. O sea, es algo que usted no se da cuenta, pero que su cuerpo está luchando constantemente con esto y está provocando esta inflamación y se va y va en el tiempo, en los años, porque un ataque del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Usted lo percibe de la noche a la mañana. Pero cómo se provocó ese ataque fue justamente el tiempo en el que usted no se ocupó de esas arterias, no se ocupó de la dieta como correspondía, no tomó la suficiente agua, no hizo ejercicio suficiente. Entonces, por eso es tan importante que usted entienda que si usted quiere evitar esas inflamaciones dentro del cuerpo, haga eso. Es importante porque su salud se lo va a agradecer. Usted mismo va a estar contento de que va a llegar esos años dorados, ese tiempo que nuestro cuerpo, como va envejeciendo, va a tener más lentitud. Pero si usted tiene un cuerpo que lo ha cuidado y le ha dado lo que necesita, probablemente su vejez no tenga que sufrir de Alzheimer, no tenga que sufrir de artritis y probablemente hasta lo mejor de todo, no tenga que morir de un ataque al corazón. Entonces, volvamos otra vez a la parte de cómo se divide la inflamación, porque esto es importante que usted lo tenga claro. Las inflamaciones se producen dentro de nuestro cuerpo viralmente también y hemos estado viviendo esta situación que ustedes saben, todo este virus que tenemos en este momento y se ha descubierto que algo que yo les traje la semana pasada, el óxido nítrico, es fundamental para poder ayudar justamente a la parte viral. Eso ayuda muchísimo al sistema inmune. Pero justamente el sistema inmune, nuestras defensas, son las que mantienen nuestro cuerpo habilitado para defendernos, cualquiera sea el conducto, la causa de inflamación que viene a nuestro cuerpo. Así que los invito a que tengan presente de que en algunos momentos también la inflamación depende de usted, o sea, de la condición de su cuerpo, porque hay personas que son hiperreactivas y otras hiporreactivas, o sea, su cuerpo va a reaccionar en una forma muy violenta. Esto se nota mucho en la parte de las alergias. Cuando una persona tiene alergia es justamente porque se tupieron la parte nasal y la garganta también se inflamó, entonces todo esto es la reacción que tiene nuestro cuerpo defendiéndose de las condiciones externas. Y volviendo nuevamente, como les digo, a la parte de cómo hay que cuidar esta inflamación. Es con antiinflamatorio, pero qué mejor que un antiinflamatorio natural. Y cuando hablo de un antiinflamatorio natural, quiero decirles que se descubrió una vitamina E llamada tocotrinol, que tiene la habilidad de desinflamar nuestro cuerpo de una forma natural. Y esta, en este caso, la podemos buscar y la podemos encontrar en el producto Cayani. Yo les he estado hablando de este producto porque es, hasta el momento, lo mejor que hay en el mercado de las cosas naturales, o sea, de los suplementos. Y este suplemento no solamente viene con el tocotrinol, sino que con el omega 3. Y con la vitamina D, que es otra que le va a ayudar con su sistema inmune. Que eso es lo que en este momento todo el mundo debe estar enfocado a ayudarse a levantar naturalmente, por supuesto, el sistema inmune. Y este le va a ayudar no solamente con esa área, sino que con muchas otras más que son importantes para mantener este balance dentro de nuestro cuerpo. Muy, pero muy especial, que por supuesto, Cayani, que como yo, representante de él, se los puedo a ustedes ofrecer. Y para eso ustedes pueden ir al bienestarunico.cayani.net, allí lo pueden conseguir, o llamarme al 305-582-2014. Como les digo, siempre voy a estar trayéndoles no solamente la información, sino también les quiero traer la ayuda, la herramienta, para que ustedes puedan estar saludables. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información realmente haya sido de mucho valor para usted y para que siga creciendo y siga entendiendo cuán maravilloso y cuán hermoso es su cuerpo, que por supuesto es el vehículo que lo lleva y lo trae y lo hace vivir en esta vida. Esta es Claudia Muñoz, aquí en Bienestar Único. Los espero la próxima semana, aquí en OVM Radio La Primera. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.